Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Un mensaje Un mensaje Ve-tele Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj, el reloj marcó 5 Y el ratón bajó, jicoridicoridoc ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Brin, 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 brin Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Ring ring canta, ring ring canta Cinco ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos, yum, yum Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos, yum, yum Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos, yum, yum Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes Dos ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos, yum, yum Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes Una rana moteada sentada en un tronco Comen insectos deliciosos, yum, yum Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas verdes Viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja El viejo Mcdonald tenía una granja Y en esa granja tenía patos Los patos bebeían en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo Mcdonald tenía una granja ¡Ey, ey y oh! ¡Viejo Mcdonald! Y el viejo Mcdonald tenía una granja ¡Viejo Mcdonald! El viejo Mcdonald tenía una granja El viejo Mcdonald tenía una granja ¡Ey, ey y oh! Y en esa granja tenía ovejas, ey, ey, oh Las ovejas vivían en un establo, ba, ba, ba Es el sonido que hacen, viejo McDonnell tenía una granja, ey, ey, oh Viejo McDonnell, y el viejo McDonnell tenía una granja, ey, ey, oh Y en esa granja tenía vacas, ey, ey, oh Vivían en un establo comiendo pasto, el sonido que hacen es mu, mu, mu El viejo McDonnell tenía una granja, ey, ey, oh Viejo McDonnell, y el viejo McDonnell tenía una granja, viejo McDonnell, y el viejo McDonnell tenía una granja Y el viejo McDonnell, y el viejo McDonnell, y el viejo McDonnell